...de proteger, dolida, pero firme, aquí. Les vamos a pedir a todas las organizaciones, sindicatos, instituciones, que nos quieran hacer llegar sus palabras, como adhesión, como comunicados, que nos vayan haciendo llegar a los compañeros, a los que presenten, y les vamos a dar lectura al final de la mañana. Queremos hacer presente que ya...